¡Hola! Mi nombre es Frida, tengo 15 años, soy de Buenos Aires, Argentina y veo Gravity Falls desde que tengo seis. Me acuerdo de verla tomando la chocolatada, de llegar a mi casa, prender la tele, poner Disney Channel y ver cualquier episodio de Gravity Falls que esté saliendo. Ahora la estoy volviendo a ver y voy por la temporada uno recién. ¡Hola! Mi nombre es Teo, vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Yo empecé a ver Gravity Falls teniendo 10 años, estando en quinto grado de primaria. Ahora tengo 20 años. Mi historia con Gravity Falls se remonta desde los últimos años de primaria, donde la empecé a ver cuando la transmitían en Disney Channel. Si no me equivoco fue a partir de 2013 hasta 2015. Una vez de ahí la volví a ver estando en secundaria. ¡Hola! Mi nombre es Maricel, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 34 años y vi Gravity Falls cuando tenía 22 años. Hola, mi nombre es Julio, tengo 41 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y vi Gravity Falls hará más o menos un año gracias a ella. Lo que más me gusta de la serie es el ambiente de misterio que te pones del capítulo 1 y cómo va desentrañando de a poco toda esa visión de misterio que es progresiva, es de a poco, a través de los libros que te van presentando y cómo de a poco ves que es una ciudad que está pata para arriba. Tiene un estilo de arte bastante caricaturesco, pero a la vez los temas de la serie son bastante serios en un cierto punto. Vos la ves y pensás que va a ser una serie para nenes chiquitos, es bastante infantil el estilo de dibujo. Pero cuando ves la trama se vuelve cada vez más oscura y está llena de personajes súper profundos y súper interesantes para ir descubriendo. Yo ya lo tenía de vista porque es un dibujito que medio que no te puedes escapar de no conocer la estética de Gravity Falls. Y como consideraba que era un dibujito para chicos, medio que le escapaba, hasta que ella me lo presentó, empecé a ver el primer capítulo, el segundo, me enganché, la historia súper profunda y bueno, hasta que llegás al final y quedás medio fanatizado. Me encanta cómo el diseño de los personajes contrasta con sus personalidades, cómo tienen diferentes capas, cada uno tiene un secreto que guarda, especialmente Bill, que cuando primero lo conoces parece un triángulo amarillo, unas patitas, un sombrerito, pero cuando lo conoces es un personaje súper oscuro, súper profundo, con un montón de historia. ¿Cómo se va revelando la identidad de Bill Cipher? La verdad que es una de las cosas que más te tiene pegado a la serie y que hasta los últimos episodios, que es raro Magedón, te quedás con las ganas de saber quién es Bill, qué es lo que hace que sea una figura tan críptica en la serie y que sea responsable de todo lo que pasa y de todos los misterios que se van desentrañando en la serie. Me gusta porque a Bill lo termina venciendo Mabel, que no la logra corromper porque da la manera de Bill de poder meterse a este mundo mediante la mente de la gente y lo logra vencer una nena porque es súper inocente y porque no tiene maldad y es lo que más me gusta de la serie. Tengo una anécdota personal relacionada con Bill que es que cuando salió todo lo de la estatua de Bill que había que ir a buscarla en la vida real, yo quería ahorrar plata para ir a buscarla. Yo tenía como 7 años más o menos y la quería ir a buscar personalmente, yo quería encontrar esa estatua y quería decir, sí, yo fui la que encontró la estatua de Bill. Claramente no sucedió porque estamos en la otra parte del mundo, pero me hubiera encantado encontrar la estatua de Bill y sacarme la foto. Podríamos decir que extraño a Bill ya que es de los antagonistas de la ficción en general que más recuerdo. Sí, la verdad que me gustaría mucho hacer una serie más apuntada a un público más adolescente, adulto. Podría ser un spin-off de Bill Cipher que yo creo que la verdad que a mucha gente le gustaría ya que todos nos quedamos con la curiosidad de cómo continuaría la serie. Lo admito, extraño a Bill, extraño más contenido de Gravity y ahora que sé que sale el libro, lo estoy esperando para poder leerlo, a ver si habla más del personaje, saber más sobre de dónde viene. La verdad es que estoy esperando este libro con muchas ansias porque Bill me parece un personaje súper interesante para conocer más de su historia. Todavía no conocemos sus orígenes del todo, no conocemos muy bien su dimensión y no sabemos qué pasó. Los fans nos quedamos con todas las teorías de que sí, vivo en la cabeza están, que sí, que no. Y la verdad es que eso me genera muchísima curiosidad y realmente quiero saber qué pasó con Bill y cómo se originó este triángulo amarillo.